a ver chicos qué tal buenas noches con todos vale vamos a continuar entonces con nuestros talleres ya el día de ayer hemos visto un poco lo que se viene a trabajar en arquitectura ya lo que se viene a trabajar en fachadas lo que se viene a trabajar con ya la parte de los acabados internos y hoy día vamos a continuar un poco ya nuestra clase ya viendo ya el tema un poco más interno entonces por eso se llama arquitectura de interiores entonces ya teniendo ese esta base ya nosotros vamos a comenzar a trabajar ya vamos a irnos directamente a un nivel que sea un nivel típico nivel 5 por ejemplo entonces aquí en arquitectura de interiores ya ustedes tienen que ver lo que es el tema de distribución o distribución en general ya tienen que definir cuál va a ser el tipo de proyecto que van a trabajar bueno esto ya se define antes desde que se realice el proyecto ya se sabe que se tiene un uso específico entonces eso ya ustedes también lo pueden ir ya mostrando aquí dentro del proyecto ya entonces ya teniendo esa consideración qué es lo que voy a hacer a ver por lo que me comentó Jesús creo que en Bing User estaban ustedes trabajando con proyectos de oficinas ¿no? ya entonces voy a hacer una planta típica aquí de oficina ya voy a hacer algunas distribuciones tal vez y ya en base a eso ustedes van a replicar todos esos mobiliarios dentro del resto ¿no? de la edificación en este caso ya a ver si voy a trabajar así netamente con la parte de oficinas ¿qué puedo hacer aquí? ya tengo que planear primero cómo voy a hacer la distribución completa ¿ya? y ese planeamiento prácticamente sale con un tema de flujo ¿no? yo lo voy a a ver vamos a marcar aquí mejor con el zoom ya tengo la circulación aquí entonces este espacio prácticamente se puede cerrar ¿no? puedo dejarlo separado ya tengo la parte en este caso de la estructura también de la circulación que ya me ayuda a poder tal vez distribuir o hacer una pequeña separación ¿no? de no sé puede ser en este caso baños ¿no? servicios higiénicos ¿no? tienen todo un eje por ejemplo aquí que podrían trabajar tal vez ya que podría solamente distribuirse a eso ¿no? área de servicio ¿ya? entonces todo este eje ya lo puedo trabajar de esa forma ¿ya? ¿qué más? a ver esto de aquí ya que lo estoy dividiendo en dos tal vez también aquí podría ser una división doble ¿no? ya en todo este sector ¿ya? entonces ya tendría en este caso dos tal vez ¿no? dos tipos de o tipologías de oficinas ¿no? en este caso ya podríamos trabajar algunas salas por aquí tal vez ¿ya? ya que estamos haciendo esta distribución ya no sé qué tan grande o qué tan pequeño que es este espacio ya tal vez lo dejamos sin sin contar ese espacio por lo menos pero aquí sí ¿no? aquí sí lo podemos dividir en tres salas tal vez ya tendríamos podríamos colocar una división por aquí tal vez un corredor ¿no? cerrado en este espacio y en todo este espacio de aquí podríamos tener una recepción en este punto ya una sala de espera ya algunos sillones tal vez por aquí ¿no? ya este sector de aquí lo podría considerar ¿no? como un área de trabajo un área de trabajo general ya inclusive la última sala aquí podríamos dejarle una sala mayor ¿no? todo este espacio de aquí ¿ya? ¿qué más? a ver bueno aquí sería una sala de reuniones tal vez ¿no? podríamos dejar ¿ya? y esta última sala a ver ¿cómo lo podríamos distribuir esa parte? para que sea útil ¿no? tienen que ser útiles todos los espacios ¿ya? tal vez ya pueda aumentar un poquito esta sala de aquí ¿ya? puedo dejar esta columna en medio de la otra sala ¿ya? y ahí ya me va quedando ¿ya? este espacio de aquí este espacio de aquí y este espacio de aquí ¿ya? tres salas grandes en este caso ¿no? podríamos trabajarlo de esa manera ¿ya? este espacio de aquí sería un espacio de trabajo ¿no? entonces podría colocarme esas ¿no? tal vez ahí de esa manera ¿no? ya aquí podría distribuir los baños en dos partes ¿no? podría hacer un pequeño detalle ahí para que no se abra directamente la puerta en este caso eh directo ¿no? con 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 la visualización del del personal ¿no? que está trabajando aquí ¿ya? y ahí ya tendría una distribución de sala ¿no? sencilla tal vez ¿no? más práctica ¿ya? entonces miren todas las distribuciones que voy a tener que trabajar ¿ya? entonces esas distribuciones y ya las puedo ir trabajando con muros ¿no? puedo ir haciendo en este caso todo el detalle ¿ya? por ejemplo aquí vamos a hacer vamos a comenzar ¿no? con la distribución con muros de drywall ¿ya? aquí lo voy a dejar centralizado creo que aquí está exactamente al medio en este punto ¿ya? profesor pero este muro de drywall no es muy pequeño tal vez para este espacio en específico sí en realidad sí pero lo pueden trabajar de esta manera ¿no? es lo que normalmente se hace en una oficina ¿ya? tanto en ese espacio como en este espacio de aquí también ¿ya? ya está la división y en este caso ¿ya? todos estos alrededor ¿no? de la escalera tal vez ya podríamos dejar también ¿no? ir pensando que vamos a utilizar un tema de aquí está ¿no? un tema de ductos ¿no? tal vez para poder hacer nuestras instalaciones ya en algún momento podríamos tal vez hacer un taller ¿no? de instalaciones mecánicas tal vez ¿no? podría ser interesante solo mecánicas aquí tal vez ¿no? ya de ahí en el curso ya ustedes ven eléctricas sanitarias ¿no? a ver voy a recortar estos espacios seleccionar vamos a darle una referencia aquí en relación a esta a esta placa si está exactamente al medio y aquí podríamos dejarlo con 50 centímetros nada más ¿no? ya entonces ahí estaría perfecto inclusive le puedo hacer un trim aquí nada más ya este muro no sale por aquí ya este piso acabado en este caso ya nosotros tendríamos que ajustarlo también ¿no? de una vez y esto ya se ajusta en el grupo ya lo puedo poner por debajo del muro de drywall ya profesor pero aquí ya no viene el concepto que usted estaba comentando ¿no? de dejar los pisos por dentro de los espacios de los muros ¿ya? ¿por qué no? porque en realidad ya lo que va a suceder ahí es lo siguiente ¿ya? el piso acabado ¿ya? nosotros podemos tener una planta totalmente libre ¿ya? totalmente libre ¿ya? entonces esto ¿qué cosa quiere decir? que en este caso yo voy a tener la libertad total de poder hacer la configuración que yo quiera ¿ya? entonces ¿ya? yo puedo hacer un piso general y el muro de drywall puede venir por encima si yo necesito cambiar esa configuración simplemente quito el muro de drywall y lo coloco en otra disposición y el piso en este caso no va a cambiar no va a ser siempre el mismo no vamos a tener recortes en los pisos ¿ya? entonces lo estoy pensando de esa manera prácticamente ¿no? siempre ustedes tienen que pensar de manera en este caso constructiva ¿no? dentro de sus modelos ¿vale? entonces ahí ya lo podríamos trabajar también de esa forma bueno ahí ya está alineado ¿no? donde lo necesito ya aquí a ver esta es la división general primero ¿no? ya ahora vamos a partir con una división que en este caso ya va a ser más específica ¿no? por ejemplo esta parte va a ser para los baños ¿no? a ver esta parte de aquí ¿no? toda esta parte de aquí va a ser para los baños ya tenemos ya tenemos una columna ahí que la estamos respetando no hay ningún problema entonces ok aquí también ¿no? vamos a hacer una distribución a ver vamos a primero distribuir uno de los sectores uno de los bloques y de ahí ya lo vamos ajustando ¿no? a ver vamos a distribuirlo por aquí vamos a alinearlo en este muro en esta placa mejor dicho ya lo alineamos aquí comando L ahí está ya esto de aquí prácticamente lo puedo yo seleccionar estos dos y los puedo copiar ya porque van a estar en la misma disposición entonces lo podemos copiar hacia este otro lado ya profesor aquí el muro se unió no quiero que se unan ¿qué hacemos? clic derecho aquí en el punto de unión y le damos aquí al Disallow Joins ¿no? y ahí ya lo desajustamos ¿no? este otro lo dejamos por aquí y listo ¿no? ya está en este caso ya no está pegado ¿no? esos dos muros ya tendríamos aquí una recepción bien amplia en realidad si deseamos inclusive lo podemos separar tal vez los espacios aquí ¿no? si se necesita en algún momento ya se puede hacer entonces aquí por ejemplo no necesito una recepción tan grande ¿no? disminuye aquí nada más tendría otro espacio aquí una sala de reuniones tal vez ¿ya? por ejemplo por una sala de reuniones ¿cuánto necesitaría de aquí? unos tres metros y medio nomás ya estaría suficiente ¿no? entonces agarro y ya lo voy ajustando los bordes ¿no? ahí está ya y aquí ya tengo un buen espacio aún de recepción y todavía me queda la opción de hacer la distribución ¿no? al resto de espacios ¿ya? aquí también vamos a hacer una pequeña distribución entonces vamos a alinear esta parte de aquí ¿no? ya vamos a alinear aquí también ¿no? lo estoy alineando al eje prácticamente ya aquí al final no se preocupen porque esto siempre sucede ya con los muros cortina con el drywall siempre se llega a encajar por ahí ¿no? hay veces que se le adiciona hasta un perfil en este espacio ¿no? por un tema de aislamiento más que nada ¿ya? un perfil metálico ¿ya? entonces también se puede llegar a pensar también en eso ¿ya? miren aquí tengo una super sala ¿no? gigantesca en realidad ¿ya? si yo tengo que revisar en este caso ¿ya? si va a ser viable hacer esto ¿no? ¿ya? por ejemplo aquí yo tengo una sala también que podría quedarse de esa manera ¿ya? o lo puedo distribuir un poco mayor ¿ya? aquí en realidad podría distribuir hasta dos salas ¿no? a ver si lo dejo en este espacio y lo dejo a cuatro metros ya me queda seis metros ¿no? tengo tres metros todavía para hacer una distribución de salas aquí dos salas aquí tal vez o dejo un espacio grande ¿no? también de en este caso a ver vamos a dejarlo 3.5 ¿ya? ahí está creo que ahí podríamos dejarlo por mientras ¿no? ¿ya? entonces aquí yo puedo tener lo siguiente ¿no? puedo tener dos salas ¿ya? que serían no sé algunas oficinas tal vez ¿no? un tipo de sala de gerencia ¿no? o tal vez estaciones de trabajo también aquí dentro ¿no? ya más específicos ¿ya? entonces tenemos varias salas aquí de distribución este espacio lo voy a dejar más abierto ¿ya? aquí ya puedo ir colocando también las puertas ¿no? las aberturas que vamos a tener ¿ya? dentro de nuestros ambientes ¿ya? entonces aquí por ejemplo primero voy a colocar puertas a ver de no 80 centímetros pueden ser ¿ya? o 90 mejor 90 para estos espacios más amplios ¿ya? esto de aquí la medida también puede variar ¿no? miren está con 2.75 2 metros de corredor ya sería suficiente ¿ya? y ahí yo me doy cuenta que está muy estirado este espacio ¿no? ¿ya? tal vez aquí podría ser una división a ver ¿cómo lo haríamos esto de aquí? vamos a revisarlo ¿ya? a ver aquí le haría un offset tal vez de .60 hasta .70 tal vez de cada lado esto queda por aquí y esto queda por aquí así tal vez ¿no? mira nos queda una sala a ver ultra pequeña ¿no? 2.5 por ultra pequeña no ¿no? tenemos bastante espacio todavía aquí ¿ya? pero nos quedaría algo así ¿no? ya aquí tal vez inclusive podríamos nosotros hacer una negociación en tema de espacio miren voy yo continuar con esto este muro lo voy a cortar ¿no? vamos a extender esta parte esta parte de aquí a ver aquí necesito la medida de una puerta ¿no? le voy a dejar un metro ahí ¿ya? este espacio de aquí lo puedo cortar y ya lo podría alinear de esta forma ¿ya? entonces tendría otra opción ahí ¿no? ya ese sería otra otro trabajo ¿no? de salas ¿no? menores ¿ya? y aquí abajo si le podría tal vez trabajar ¿no? algún tipo de no sé administración tal vez ¿no? ya pero tengo esta columna de aquí recuerda ¿no? ya después veo que mobiliario le puedo colocar ahí ¿ya? entonces aquí ya con esto podríamos hacer nuestra distribución de puertas ¿ya? entonces aquí se quedan salas de este tipo ¿no? a ver ¿dónde nos servirían este tipo de salas profesor? consultorios ¿no? tal vez oficinas mismo ya lo hacen de esta manera ¿no? distribuyen de esta manera ya a veces para que se iluminen los espacios ¿no? en este caso bueno todo aquí en realidad se trabaja ya con ventilación mecánica ¿no? para que se iluminen los espacios tal vez esto lo dejan envidrazado ¿no? solamente la parte de la entrada ¿no? y ya el resto lo dejan así como está ¿no? ¿qué más? a ver bueno ahí tenemos dos salas grandes aquí ¿ya? que voy a pensarlo todavía si lo voy a dejar así o tal vez lo voy a hacer una distribución mayor ¿no? tal vez lo pueda dejar a ver puedo dejar un corredor por aquí dos salas aquí pero también va a quedar súper grande ¿no? ¿ya? una sala por aquí grande otra sala por aquí ya solo que esta sala de aquí igual tiene este pilar que me incomoda un poco ¿no? entonces tengo que analizar bien ¿no? si vale la pena hacer esto ¿ya? y aquí también tendría dos salas ¿no? con vistas también aquí hacia estos lados ¿ya? esto de aquí la ventaja es las vistas ¿no? que te podría tener ¿ya? pero igual de todas maneras me quedan varias salas ¿no? este de aquí también se pierde la vista total entonces es uno u otro ¿no? ya lo voy a dejar así por mientras ¿vale? ¿qué más? a ver voy a colocar mis puertas aquí por ejemplo ¿ya? podría colocar una puerta por aquí atrás de la recepción tal vez ¿ya? o tal vez dejo aquí en este espacio algún tipo de entrada ¿no? algún tipo de circulación ¿no? este espacio por ejemplo podría ser un espacio de cocina tal vez ¿ya? una cocina de trabajo ¿no? en sí ya podría encerrar este espacio de aquí a ver este de aquí este espacio es un espacio muerto ¿no? entonces lo encierro prácticamente ¿no? no me sirve ya está lo encerramos ahí ¿ya? de este otro lado también lo mismo ya se le hace un cerramiento ahí ¿ya? y tendríamos todo este espacio que podríamos utilizar para cocina ¿no? y también tendríamos unas mesitas aquí tal vez pequeñas ¿no? ya y aquí los espacios de trabajo y aquí los baños a ver en los baños yo tengo que hacer la distribución exactamente al medio de este muro ¿ya? a ver aquí voy a trabajar con un offset 1.5 tal vez ¿ya? o en realidad puede ser hasta menos esto de aquí ¿no? puede ser 1.20 tal vez ¿ya? y aquí sí necesito ¿no? 1.80 y 1.80 de cada lado ya está ¿qué pasa aquí con este de aquí? ah ya este de aquí se quedó salió un joints ahora sí ¿ya? aquí voy a recortar nada más este espacio y ya está ¿no? podría trabajar las puertas hacia estos lados ¿no? tal vez aquí en los baños tengo que ver también ¿no? voy a trabajar tal vez los lavatorios aquí ya puertas aquí y en este caso las unidades ¿no? por aquí ya tal vez trabajo dos o tres unidades lo que entre ¿no? también ahí ¿ya? ¿qué más? a ver ya está listo ¿ya? entonces perfecto ya teniendo esto ya puedo pasar en este caso a colocar mis aberturas también en ese espacio ya miren que la distribución la estoy trabajando por separado ¿no? después lo que voy a hacer es agrupar esa distribución ¿no? aquí una puerta y aquí vamos a ver aquí por ejemplo se choca con la columna ¿no? tal vez ahí tengo que pensar bien cómo lo voy a solucionar ese espacio ¿no? ¿ya? o vengo aquí con todo este muro ¿no? lo alejamos un poco más este espacio ¿no? ahí más rápido ya está ahí está solucionado ya ya no tenemos ese problema ¿no? le encortamos un poco aquí el lavatorio también que no es un problema y listo ¿ya? entonces ya teniendo esta distribución en este caso ¿ya? prácticamente lo que está aquí lo voy a replicar en este otro lado ¿ya? entonces aquí yo podría seleccionar estos muros de drywall ¿ya? porque aquí lo único que he trabajado es nada más directamente los muros entonces los puedo seleccionar ¿y qué más voy a hacer? ya voy a irme menos a ver voy a seleccionar menos este de aquí menos este de aquí menos este de aquí y menos bueno este de aquí no tengo cómo deseleccionarlo ¿no? lo voy a tener que dejar ahí ¿ya? este de aquí también no lo quiero ¿ya? entonces ya está seleccionado todo esto le voy a hacer un mirror hacia el otro lado ¿no? aquí probablemente se hundan estos dos muros ¿no? pero ahí ya sé que está teniendo el error ¿no? entonces lo puedo juntar aquí ¿ya? o selecciono esto elimino y aquí a ver lo juntamos ¿ya? dime Juan te escucho Juan ¿quieres hacer una pregunta? ¿no? ¿quién más? aquí hay alguien que está como aire no sé quién es a ver también quiere hacer una consulta chicos ¿nada? ya bueno continuamos entonces ¿ya? eh a ver ya teniendo esto eh ¿qué vamos a hacer? a ver ya teniendo eh esta consideración ya yo voy a poder traer mis mobiliarios ¿no? aquí todavía me faltan algunas cositas ¿no? por ejemplo me falta colocarle un muro aquí ¿no? tal vez en vez de muro aquí ¿no? le puedo utilizar algún tipo de de mampara ¿no? entonces eh puedo buscar aquí ¿no? dentro de las eh a ver ¿dónde está? dentro de las puertas ¿no? tienen algunas mamparas aquí entonces podría utilizar tal vez una mampara por aquí ¿no? ya más por estos espacios ahí está listo a ver aquí me dice que tengo entendido que también se puede dividir con área de plano y habitaciones antes de levantar los muros entonces quería saber cómo usar cuándo ¿no? las características de cada una a ver con área solamente vas a tener una notificación no zonificación disculpa ya una zonificación ya las áreas te sirven para poder zonificar ¿no? ver las áreas correctas que vas a trabajar ya y los muros ya te dividen todo el espacio ¿no? entonces uno es 3D el otro es 2D prácticamente esa sería la consideración ahora ¿cuál es la recomendación para comenzar? ¿no? siempre al inicio de un proyecto si todavía no estás familiarizado ¿no? tal vez con el proyecto necesitas realmente sacar las áreas ¿no? en este caso podría ser favorable ¿no? tal vez para un estudio preliminar trabajar ¿no? con ese tema de áreas ¿no? y las divisiones de áreas ¿ya? ahora si ya tienes un poco más claro ¿no? cómo vas a hacer la distribución del proyecto ¿no? o ya lo quieres ir probando también cómo va a funcionar los espacios reales en este caso ya sería recomendable trabajarlo con muros ¿ya? yo particularmente ya me paso a los muros ¿no? a menos que necesite ¿no? hacer un estudio preliminar solamente con áreas recuerden que las áreas son cuando hacen las divisiones son solamente líneas ¿ya? y esas líneas solamente hacen sonificaciones entonces no están haciendo un 3D no están haciendo un modelo ¿ya? solamente están dibujando como si fuera un plano en 2D que es válido ¿por qué? porque tiene la información que yo necesito ¿ya? con las áreas ustedes como les dije pueden sacar medidas de áreas totales ¿ya? entonces al momento que van a hacer distribución por ejemplo de una casa ¿ya? cuando hacen sonificación ¿no? ¿cómo lo hacen? lo hacen con áreas ¿no? porque ahí necesitan saber si la medida que ustedes están colocando ¿no? está dentro de los parámetros que están permitidos en el proyecto ¿ya? ahora si es que no si es que en este caso saltan ese ese paso ya puede ser que tengan problemas ¿no? después porque no van a saber cuáles son las áreas que se deberían utilizar ¿ya? entonces eso es muy importantísimo en realidad al inicio ¿ya? para que se puedan definir ciertos ¿no? en este caso se puedan pasar de un de una etapa a otra ¿ya? entonces esa es la situación que tendrías en este caso con esos dos ambientes con esas dos posibilidades en sí áreas y habitaciones las habitaciones se crean dentro de los muros las áreas se crean en este caso para poder sacar áreas totales en realidad hay una hay o sea a ver ¿cómo pones las áreas aquí? las áreas las pones en base a ambientes ¿no? ambientes mejor dicho ya los pones en base a los muros ¿no? entonces te coloca el área circulable nada más ¿no? el área útil el área en sí ¿ya? aquí con el área ¿ya? no te permite colocar un área si es que no tienen una un borde ¿no? entonces aquí con el área yo calculo áreas generales ¿no? por ejemplo ¿ya? ¿cómo hacen aquí? a ver ¿cómo hacen para calcular todo el área de este sector de esta oficina? ¿ya? no lo van a calcular por ambientes ¿no? porque los ambientes en sí te calculan las áreas internas entonces tendría que descontar todos los muros ¿no? de aquí ¿ya? entonces si quieres trabajar una venta por ejemplo de un espacio ya los muros son contables también ¿ya? entonces no me venden un apartamento de por ejemplo un departamento de 50 metros cuadrados ya sin contar los muros ¿no? me venden con absolutamente todo ¿no? muros columnas todo lo que pase por ahí está dentro del área que yo voy a comprar y voy a pagar ¿no? eso no lo paga la constructora no lo paga nadie ¿no? inclusive ya las áreas divididas ¿no? las áreas comunes también cuando se trata de departamentos ¿ya? quien lo paga es el propietario ¿no? entonces por ejemplo aquí yo tengo un área de circulación de tanto espacio ¿no? entonces esta área se va a dividir en este caso en dos espacios porque este es el área que va a comprar ¿no? en este caso el propietario de esta sala ¿ya? cambio ambiente solamente nos sirven para cada uno de los ambientes separados aquí esa es la diferencia entre los dos ¿ya? a ver continuamos aquí bueno entonces ya colocando estas mamparas ¿no? que he colocado aquí unas mamparas de correr ¿ya? le voy a hacer un mirror también a esto a ver ahí está ya lo captó ya teniendo esta distribución yo ya podría agrupar todo esto ¿no? entonces yo puedo seleccionar todo epa a ver control z puedo seleccionar toda esta parte que he creado ahora voy a filtrar y en este caso voy a quitarle o me voy a quedar solamente con los muros y puertas ¿no? que es lo que yo estoy trabajando ahorita ¿ya? entonces el resto se queda así ¿ya? ya habiendo seleccionado todo esto yo puedo en este caso trabajar un grupo ¿ya? y dentro de este grupo lo vamos a hacer aquí tipo 1 o vamos a poner aquí interiores tipo 1 ya está ¿ya? ¿qué más voy a necesito agregar aquí? necesito agregar mobiliario ¿no? entonces para los mobiliarios en este caso puedo yo descargar de las galerías de grid ¿ya? yo tengo un compilado aquí que he descargado de las propias galerías de grid ¿ya? que me sirven en este caso como referencia ¿no? para oficinas ¿ya? a ver chicos les voy a pedir que por favor silencien su micrófono tal vez lo voy a silenciar aquí ya si no sus compañeras escuchan ruidos por ahí ¿ya? a ver entonces voy a abrir ese archivo aquí ¿ya? y ese archivo me va a servir como base ¿no? chicos recuerden que al final les voy a pasar todos los archivos que se están trabajando ¿ya? entonces no se preocupen por esa parte ¿ya? antes de que todos estén solicitando el archivo ¿no? ya les aviso que les voy a mandar el archivo final ahí todos los archivos que he trabajado al final de la clase ¿vale? ya entonces voy a llevar todos estos mobiliarios ¿ya? que son los que me van a servir para esta clase en específico ¿ya? y los voy a pegar aquí al costado ¿ya? entonces aquí yo ya voy a ir haciendo mi distribución general ¿ya? primero voy a comenzar por la recepción ¿no? y puedo yo también agruparlo todo esto ¿no? entonces no no sería un problema en ese caso ya ir agrupándolo ¿no? ir dejándolo ya como realmente lo voy a necesitar espérense que está copiando esto de aquí voy a pegar por aquí ya a ver vamos a comenzar por la recepción ya aquí tengo una recepción gigantesca ¿no? entonces ya está lista prácticamente la voy a simplemente seleccionar y la voy a copiar ya entonces aquí ya lo dejo listo este espacio ya de ahí lo voy ajustando nada más ¿no? donde lo necesite ya más o menos por aquí ahí aparece que está más o menos centralizado ¿no? ya tenemos todo ese espacio ¿no? puedo yo colocarle tal vez un sofá o unas por ejemplo tengo estas de aquí ¿no? son unos sillones ya tengo este sillón Barcelona ¿no? en este caso o estos orgánicos de aquí también voy a utilizar este de aquí ya más orgánico entonces lo vamos a dejar por aquí ya lo voy a rotar a ver 45 grados tal vez o menos a ver unos 60 ya vamos a ponerle un mirror tal vez aquí vamos a separarlo ya y de este de aquí en este caso le voy a hacer un mirror aquí al medio también ya podría hasta inclusive colocar algún tipo de alfombra ¿no? que este de aquí es una alfombra por ejemplo lo voy a colocar aquí ya ustedes pueden seleccionar pueden ir en este caso ajustando ¿no? la medida que se necesite ¿ya? tengo aquí también una mesa de centro ¿no? tal vez lo puedo utilizar como referencia ahí está ¿ya? entonces tienen una recepción grande ¿no? ahí en ese espacio ¿ya? en este otro espacio que sería áreas de trabajo ustedes tienen que ver ¿no? cómo van a ser sus áreas de trabajo tal vez lo podríamos trabajar así ¿no? con esta mesita que ya llega a ser un poco más reducida yo tengo aquí una silla ¿ya? entonces para posicionarlo en este en este caso lo voy a rotar ¿no? en cada uno de sus ángulos ¿ya? con la barra de espacio lo voy rotando y si quieren que lo rote al ángulo que necesitan de la mesa por ejemplo de este ángulo de aquí posicionan sumados encima de la línea del ángulo quebrado y ahí recién lo van alineando ¿no? ahí está entonces ya tenemos este módulo este módulo también lo puedo ir copiando por aquí y ahí puedo poner inclusive varias áreas de trabajo ¿no? varias estaciones de trabajo ya por aquí por aquí ya tal vez aquí entre ¿no? una mesa de seis así ¿no? un poco más grande entonces se va escogiendo ahí cuál es el sistema que se va a utilizar ¿ya? por ejemplo aquí queda perfecto ¿no? voy a poner aquí pegado a la columna ahí está ya tendríamos aquí un espacio de ocho ¿no? aquí tendríamos seis catorce espacios ¿no? de trabajo ¿ya? entonces perfecto está funcionando bien ¿ya? todavía tenemos estos otros espacios aquí ¿ya? ese espacio de cocina en sí lo voy a realizar después ¿ya? entonces esto lo voy a dejar para el final aquí en las otras salas ¿no? que ya son ultra pequeñas en realidad tengo que tener mucho cuidado ¿no? en cómo voy a hacer la distribución ¿ya? por ejemplo podría utilizar una mesa de estas ¿no? entonces aquí puedo utilizar una mesa con un atendimiento tal vez bien pequeño ¿ya? a ver vamos a colocar por aquí ¿ya? esta mesa tiene que ser lo más reducida posible ¿no? entonces uno veinte no va a tener va a tener ochenta centímetros nada más por un metro cincuenta tal vez ¿ya? o hasta ver un metro setenta ¿ya? esta silla queda perfecto estas otras dos sillitas van a quedar aquí también como un atendimiento ¿no? entonces yo lo puedo en este caso al ser algo más pequeño lo puedo pegar a la pared ¿no? ciertos espacios ¿no? entonces aquí ya nos queda una sala de atendimiento por ejemplo aquí atrás podríamos colocar ese famoso librero ¿ya? ya está creado ya está listo entonces lo voy simplemente posicionando aquí ¿no? dentro de todos estos espacios ahí está entonces yo puedo alinearlo ¿no? los puedo regular ¿ya? quedó bien la medida ¿no? entonces sí encajó lo que nosotros necesitábamos en este espacio por lo menos ¿ya? esto de aquí a ver vamos a hacerle un mirror epa a ver vamos a hacerle un mirror hacia el otro lado ¿ya? era mirror a ver equivocé de comando aquí ahora sí ya está esto de aquí por ejemplo el librero ahora en esta otra sala lo voy a colocar por aquí lo bueno es que con esta flechita por ejemplo se puede alinear sin ningún problema ¿no? ya y aquí también puedo dejar en este caso esta misma mesita por este lado aquí ya nos queda un espacio más amplio ¿no? tal vez ahí le hacemos un mirror ahora esto ya está ya tenemos solucionado este espacio ¿ya? en estos espacios de aquí les estaba comentando ¿no? que tal vez podríamos tener alguna estación de trabajo o si fuera el caso colocar una sala especial aquí ¿no? entonces por ejemplo si fuera una sala especial porque tengo una gran vista aquí ¿no? en esta esquina ¿ya? podría trabajar con una sala en sí con esa medida de mesa ¿no? un poco mayor en este caso sería como si fuera una gerencia ¿ya? podemos trabajar por aquí obviamente le vamos a dar aquí una distribución diferente tal vez ¿no? a ver aquí también me falta la puerta ¿no? voy a entrar al grupo solamente para ponerle esta puerta de aquí también que no lo había puesto antes por aquí ¿ya? entonces aquí ya queda esto de aquí ¿no? le puedo poner un pequeño a ver este sería una un sillón ¿no? entonces le voy a poner un sillón por aquí también ¿ya? esto de aquí a ver vamos a rotar un poquito unos 20 grados tal vez ahí perfecto le damos aquí un mirror y ya está ¿no? ya queda bien ¿ya? entonces aquí o sea una alfombra tal vez podríamos colocar por aquí ¿no? por aquí atrás también está pidiendo como si fuera un espacio tal vez ¿no? esto de aquí tal vez lo podríamos colocar aquí entre los pilares así ¿no? ¿ya? esta mesa de atendimiento a ver voy a bajarla hasta un poquito menor ¿no? bueno un metro ya estaría perfecto por dos metros ochenta tal vez o hasta dos cuarenta ¿ya? una mesa de dos cuarenta imagínense ¿no? es gigantesco una mesa de dos cuarenta ahí miren todo el espacio que me sobra uno ya aquí atrás miren para poder rellenar el espacio bien puedo colocar inclusive este librero ya entonces lo puedo dejar a ver voy a dejarlo un poquito menor este de aquí cincuenta centímetros de profundidad ¿ya? pero lo voy a dejar en este caso dividido en dos partes entonces esto va a tener a ver unos cuatro metros a ver si es que se encaja bien y va a ir de pared a pared ¿ya? aquí en realidad no hay mucho misterio a la hora de trabajar el modelado ¿no? es simplemente trabajarlo de forma organizada y ir haciendo la distribución necesaria que en este caso se se esté necesitando en el en el momento ¿no? entonces aquí ya se aplica todo lo que han aprendido ¿no? hasta ahora ¿no? entonces aquí simplemente estoy copiando organizando moviendo ¿no? ya más que nada esos temas ¿ya? entonces son ese es el tipo de distribución que estoy trabajando actualmente ¿no? aquí a ver puedo yo colocar también una mesa que puede ser esta de aquí en realidad ¿no? esta de aquí a ver está con 1.50 a ver lo voy a dejar con 1.20 tal vez o hasta un metro 1.20 a ver 1.20 ya voy a eliminar estas sillas de aquí y voy a colocar estas sillas que están aquí ¿ya? que son sillas de reuniones en este caso ya entonces aquí voy a hacer una distribución bien interesante ¿no? ahí está voy a hacer un mirror hacia el otro lado ya esto de aquí en este caso me voy a llevar todo esto a esta pequeña sala pequeña sala de reuniones ¿no? gigantesca esta sala en realidad ya puedo poner dos mesas inclusive ya iguales ¿no? ahí está ¿no? pequeña pero se puede aprovechar bastante el espacio esto aquí ahí está ¿ya? aquí tenemos por ejemplo estos visores ¿no? ¿ya? que se pueden servir para colocar una televisión pueden servir en este caso para poder colocar ese tipo de informaciones ¿no? tal vez aquí y aquí tal vez le coloco una ¿no? también diagonal ahí ¿ya? entonces las informaciones se ven de los dos lados ya miren miren como ya está rellenándose todo nuestro espacio ¿no? ya está prácticamente completo ¿no? ya nos falta este espacio aquí de la cocina ¿no? en ese espacio de la cocina a ver yo había pensado en colocarle tal vez una mesita ya que ya está dentro de la plantilla a ver vamos a buscar aquí si tenemos si no lo buscamos alguna familia ¿no? de los chicos de BIM PRO a ver mesa circular de 1.20 a ver voy a poner varias mesitas circulares aquí 1.20 ¿no? ya y puedo hacer aquí unas sillas vamos a poner aquí silla ya a ver vamos a dejarlo aquí este de aquí a ver lo vamos a hacer un rotate con copia no se puede a ver no hay problema a ver qué hacemos aquí vamos a crearlo separado entonces por aquí y le hacemos un mirror aquí tal vez ahí está ¿no? tres sillas tal vez ¿no? lo trabajamos para que todos estén de frente a la a la vista ¿no? en este caso que tenemos aquí en sí yo podría trabajar como les dije una cocina ¿no? entonces voy a hacer una división súper sencilla ¿ya? no voy a entrar mucho en detalle en esta parte pero a ver voy a poner líneas aquí para poder hacer una división de muebles ¿ya? es uno más por aquí he colocado cinco líneas ahí al medio voy a ponerle aquí una cota y le vamos a aplicar aquí la equidistancia a ver si todavía está metro doce a ver si puedo utilizar un metro doce puedo aquí yo colocar un componente voy a escribir aquí cocina ¿ya? y van a aparecer varios módulos ya voy a utilizar este módulo que es de dos puertas de setenta centímetros tal vez ya o de sesenta ¿no? a ver tal vez el de sesenta quede mejor aquí ahí está entonces en este caso vamos a actualizar toda esta parte ahí vamos a ir viendo cómo va quedando ya entonces aquí por ejemplo vamos a copiar esto de aquí simplemente en estos dos lados ¿no? ya yo lo estoy colocando medio genérico porque en realidad aquí no voy a tener muchas opciones ¿no? de modelo en sí tal vez ya lo máximo que le dé aquí tal vez sea un módulo de refrigerador en este lado ya ahí está ¿no? esto le doy como información nada más ya este de aquí también lo puedo dejar de sesenta ¿no? de profundidad ahí está ya entonces ya tienes esas líneas ya tengo la división ahora esto de aquí ya lo voy a borrar estas líneas de aquí las puedo borrar se borra las cuotas también aquí ya si quieren hacer un 3D por ejemplo para que vean cómo está quedando esto voy a poner aquí un comando bx ya está quedando más o menos así ya entonces aquí lo único que me falta sería colocarle el refrigerador en este lado y aquí la encimera ¿no? entonces me vengo aquí a este punto ya ponemos componentes y aquí vamos a encontrar cocina encimera es de 60 centímetros lo colocamos al medio y lo estiramos hasta el final ¿no? a ver hasta este punto y aquí también ¿no? hasta este punto ¿ya? y aquí vamos a poner en este caso a ver Electrolux escribimos aquí Electrolux podríamos encontrar tal vez algún tipo de refrigerador aquí por ejemplo ya se encaja exactamente en ese en ese lugar ¿ya? Aili ese mobiliario en realidad es un mobiliario que yo lo creo con los chicos de BIMPRO todos estos mobiliarios prácticamente los creamos con los chicos de BIMPRO entonces en este caso el tema de las cocinas de las carpinterías ya también los tenemos listos ¿ya? aquí miren lo único que me falta sería un armario aéreo tal vez ¿no? ¿ya? entonces profesor ¿cómo coloco los armarios aéreos lo hacemos de la misma distribución ¿no? está todo modulado voy a poner aquí cocina cocina epa ¿ya? voy a poner aquí este de dos puertas lo voy a poner por aquí por fuera de la cocina primero para darle una altura ya lo voy a dejar aquí en el elevation front level a 170 y esto de aquí a ver vamos a alinearlo ¿ya? voy a ponerle aquí miren una visualización en wireframe ¿para qué? para poder alinearlo con la base que ya tenía lista entonces va a estar alineado tanto en la parte de la base como en la parte superior ¿ya? aquí con este de aquí exactamente al medio la línea ¿ya? ahí está ¿ya? ahora lo regreso por ejemplo a un hidden lines y ya puedo esto copiarlo uno al lado del otro ya estos mobiliarios están dentro de la plantilla que ya les he compartido antes ya recuerden y se lo vuelvo a repetir el archivo se los voy a mandar al final ¿ya? ya nos queda toda una distribución como si fuera una cocina ¿no? lo voy a dejar así de básico ¿no? porque no necesito tanta información para esta para este nivel ¿no? entonces ahí ya queda perfecto todas estas distribuciones ¿ya? ¿qué nos falta? nos falta aquí los baños entonces los baños también lo voy a trabajar como una distribución primero voy a colocar aquí un muro de división ¿ya? este muro de división en este caso lo voy a hacer a ver no tengo aquí ya lo voy a trabajar con esta opción de yeso ¿ya? entonces aquí vamos a duplicar vamos a poner aquí por ejemplo divisoria y aquí en este caso esta divisoria le voy a poner un thickness de .05 ¿ya? un grosor ¿no? y aquí le voy a cambiar el material obviamente ¿no? vamos a intentar buscar un material de o de MDF o en este caso de alguna lámina ¿no? vamos a ver si hay un MDF si no hay ningún MDF vamos a la lámina a ver no entonces ponen aquí lámina it's white este de aquí por ejemplo ¿ya? todavía estoy actualizando las plantillas entonces probablemente ya en breve ya vean una actualización ¿no? con esos esos pequeños detalles ¿no? que ya estamos viéndolo también con los chicos de BIMPRO ya aquí a ver le voy a poner un metro sesenta un metro setenta ¿no? para que entre una una persona ¿no? con silla de ruedas aquí discapacitado ¿no? entonces aquí por ejemplo lo voy a dejar bien al inicio ¿no? este módulo lo voy a dejar con uno punto sesenta por uno punto setenta tal vez ¿ya? y aquí ya me doy cuenta que lo puedo dividir entre dos tal vez entonces me queda dos módulos más de distribución un metro por un metro ahí está ¿ya? queda grande ¿no? inclusive ¿ya? se podrían hasta hacer dos o uno más todavía ¿no? tres divisiones ¿no? ya pero lo voy a dejar así un poco más amplio ¿no? no vamos a dejarlo todo apretado también ¿ya? algo que yo tengo que verificar y que no lo he hecho hasta ahora voy a seleccionar este grupo le voy a presionar BX ¿ya? y voy a aislarlo ¿ya? voy a seleccionar en este caso mi muro cortina también o este grupo por ejemplo del mejor dicho del falso cielo raso déjenme sacar la barrita del zoom aquí ahora sí y lo voy a aislar aquí con los lentes isolate element ya se aísla solamente eso entonces aquí ¿yo qué quiero con los muros? ¿ya? estos muros en específico los puedo alinear ya puedo seleccionarlos todos puedo seleccionar solamente los muros y los puedo alinear en este caso por debajo del falso cielo raso entonces aquí miren hay otra cosa no está desconectado esto de aquí ¿ya? lo voy a conectar y le voy a dar menos punto a ver tiene 3.50 y yo sé que estoy utilizando unos 2 2.50 ¿no? entonces tendría menos un metro prácticamente desde el nivel 3 epa menos un metro ¿no? menos punto 10 ¿ya? entonces ahí queda exacto ¿no? por debajo del falso cielo raso ¿ya? ahí ahora sí ya está perfecto le voy a dar le voy a dar finish y listo ¿no? ahí para salir de ese aislamiento selecciona aquí reset temporary height ¿ya? y en estos muros también ¿no? lo mismo tendrían que hacer ¿ya? vamos a ponerlo nivel 5 no disculpe nivel 6 y aquí lo voy a dejar hasta un poquito más bajo ¿no? ya es menos 1.30 tal vez lo dejo ¿ya? ahí ya nos queda perfecto ¿no? esto de aquí también bueno no va a estar con el base offset con menos 0.5 ¿no? inclusive los muros también ¿ya? sus muros de detalle están creando a ver vamos a ver si lo puedo seleccionar aquí este de aquí editar grupo ya todos estos muros a ver lo selecciono todo esto filtramos y los muros en este caso vamos a dejarlo aquí con un base offset de 0 ahora sí le damos finish y listo me vengo aquí al nivel 5 y esta es la corrección ¿ya? entonces aquí lo que voy a hacer es añadirle una puerta pero va a ser una puerta de divisoria ¿no? entonces aquí buscamos ¿no? esa puerta de divisoria para poder aplicarlo aquí ¿ya? entonces aquí por ejemplo ya tendríamos una puerta hacia adentro esta puerta del discapacitado en este caso tendría que ser una puerta que abra hacia afuera inclusive puede abrirlas aquí ¿ya? a ver ¿cuál sería más práctico? ¿no? tal vez que abra hacia el otro lado para que salga directo aquí no se choque y no se atrapa no se quede atrapado en este espacio ¿no? ya y de ahí ya ustedes van colocando en este caso todo lo que sería los equipamientos ¿no? entonces aquí aquí ya venimos ¿no? componentes por ejemplo escribimos así miren si no me equivoco está como vaso sanitario ahí está entonces este vaso sanitario me va a servir para poder colocarlo por aquí ya aquí voy a colocar unos inodoros simples entonces voy a buscar aquí inodoro ya o escriben baño aquí o buscan aquí miren ya que creo que no se los he pasado denme un segundito ya voy a cargar en este caso a esta plantilla unos equipamientos de baños ¿verdad? que yo ya los tengo listos entonces aquí vamos a buscar equipamientos lavadero de cocina así lo puedo poner ahí ya no lo puse porque lo quería dejar más genérico pero lo puedo poner no hay ningún problema ya está configurado ya en la plantilla ¿verdad? entonces en breve lo colocamos ahí entonces les he pasado ahí un archivo un archivo cipeado en realidad dentro de ese archivo hay bastantes equipamientos de baños ¿ya? los estoy cargando aquí ya dentro de mi plantilla entonces esperamos que cargue ya esperamos que cargue son varios varios familias ¿no? esperan un poquito ahí que que cargue todo completo en realidad entonces ahí ya está por ejemplo ya a ver ¿cómo los voy a ir colocando? componentes ahora sí miren si escribimos baño aquí ya vamos a tener el inodoro voy a colocar por aquí por aquí ya aquí para los lavatorios voy a poner una base creo que no lo tengo aquí pero lo puedo cargar también a ver ya aquí se los mando por separado entonces ya esa base simularía ¿no? en este caso una base de mármol a mármol o en realidad cualquier otro tipo de de encimera que se coloque ahí está entonces tengo de 40 centímetros tengo de 50 tal vez aquí utilice el de 60 ¿no? para rellenar todo completamente ese espacio entonces lo regulamos aquí de borde a borde con las flechitas miren eso tenemos esa ventaja ¿no? de tener esas flechitas ¿ya? y aquí voy a poner a ver tres lavatorios ¿ya? entonces voy a poner este lavatorio circular yo les recomiendo que lo coloquen primero en el piso y después ya lo vayan en este caso ajustando a la medida que necesiten ¿ya? aquí ustedes lo pueden ajustar a la medida realmente que necesiten ¿no? ¿ya? esto de aquí a ver lo voy a replicar voy a hacer una copia tres veces ¿ya? aquí podemos colocar tal vez alguna medida de este punto de este punto a ver lo voy a dejar aquí a punto 45 este otro de aquí también a punto 45 y aquí este del medio voy a trabajarlo con una cota de equidistancia entonces ahí ya nos queda el espaciado mayor ahí ¿no? ya entonces ya tendríamos la distribución del baño ¿no? ¿qué más? a ver ya aquí ustedes tienen también que confirmar a ver déjenme buscar una familia aquí que sería para la la silla ¿no? en este caso de ruedas este de aquí los estoy mandando ahí por separado también ¿ya? entonces este símbolo me sirve en este caso ¿por qué? porque yo necesito confirmar si este espacio es está dentro de lo que yo puedo tener como práctica ¿no? ya por ejemplo aquí me di cuenta que el espacio no cumple ¿no? entonces yo tengo que aumentarlo aquí tal vez ¿no? ya aquí en estos espacios a ver vamos a dejar lo mínimo de lo mínimo ¿no? entonces aquí este espacio interno yo lo puedo dejar con hasta 80 centímetros tal vez ¿ya? este otro espacio de aquí también lo mismo ¿no? ya y ahí van regulando nada más todos sus inodoros ¿no? ya si no ponía esto por ejemplo ya me no tenía ¿no? ahí está ¿no? entra con la justa centra ¿no? ahí más o menos ¿ya? entonces si ya estoy cumpliendo ahí ¿no? con la normativa por lo menos ¿ya? aquí ustedes ya lo pueden regular ¿no? la medida que necesiten ¿ya? entonces ahí ya cabe ¿no? ya entra prácticamente todo el en este caso la normativa ¿no? que necesitaríamos ¿no? aquí nos falta ¿qué cosa? una grifería también ¿no? he puesto el lavatorio pero no he puesto una grifería entonces pongo baño aquí y no sale ¿no? grifería alta en este caso sería ¿no? ahí lo vamos colocando por estos espacios a ver aquí miren voy a dar control Z y lo voy a poner lo voy a cambiar aquí a place on face para que se pegue a la cara del lavatorio ¿no? de la base ahí está listo ya ahora todo esto ya yo lo puedo seleccionar ya este no porque esto es una anotación ¿no? ya puedo seleccionar todo esto y hacer un mirror ¿no? ya entonces aquí podemos hacer un mirror exactamente por aquí ya ahora vamos a hacer lo siguiente ya vamos a hacer una selección masiva y voy a eliminar ¿qué cosa? voy a filtrar ¿no? en este caso ¿qué cosa? a ver voy a filtrar los grupos model growth en realidad model growth me sirve todavía ¿ya? voy a ver qué cosa he seleccionado y qué cosa no está seleccionando por ejemplo esto de aquí lo quito porque no llega a ser una familia o sí ¿no? sí lo está considerando como una familia de entorno aquí entonces no hay ningún problema lo puedo mantener seleccionado para estar en el grupo ya de resto verifico que esté todo correcto ya que esté seleccionando todo lo que necesito ya y lo puedo agrupar vamos a ver si es que lo hace bien sería mobiliario tipo 1 ya en las próximas tipologías tal vez tenga algunas variaciones ¿ya? ¿por qué? porque en este caso las variaciones van a ser aquí en los bordes entonces vamos a tener unos bordes más amplios unos bordes más cortos entonces algunas alas ya se van a salir ¿no? ya no van a poder crearse ¿ya? entonces lo voy a trabajar por esta tipología y aquí después de esto bueno le hacen un mirror ¿no? exactamente aquí en el muro y ahí se debería copiar todos los elementos al otro lado está ¿no? ya si no van a utilizar esto de aquí lo borran si lo van a utilizar aún ya tal vez alguna alteración ahí después lo pueden dejar ¿no? ¿qué más pueden hacer? miren esto de aquí son dos grupos en realidad ¿no? es este y este de aquí este otro de aquí en realidad ya es un grupo nada más ¿no? de los muros ¿ya? entonces vean la diferencia ¿no? si yo edito algún mobiliario de aquí se va a editar en este otro ¿ya? por ejemplo si yo quiero colocar en este caso el lavatorio aquí ¿no? que estaban comentando ¿ya? vamos a hacer lo siguiente a ver vamos a colocar aquí vamos a escribir cocina ¿ya? o tal vez aquí no lo encuentren como cocina lo van a encontrar directamente como un código tal vez aquí está miren este es el lavatorio ¿no? entonces ahí le dejamos un lavatorio por este lado por ejemplo ya o aquí cerca al refrigerador ¿no? tal vez aquí ya entonces aquí ¿qué necesito? a ver necesito posicionarlo ¿no? necesito hacer un corte a ver específicamente de este nivel ¿no? entonces trabajo solamente con este nivel ya lo voy a poner por este lado siempre lo coloco por debajo ¿no? ahí ¿ya? y aquí en el nivel ¿ya? ¿qué es lo que hacemos? ¿no? no se llega a visualizar al profesor ¿qué hacemos? a ver vamos a bajarle la escala un poquito para poder trabajar más tranquilo ¿ya? yo puedo cambiar aquí la visualización con una vista wireframe ¿ya? pero antes de hacer este cambio yo voy a hacer una voy a colocar un componente encima del encimera ¿no? vamos a hacer este componente que se llama corte vacío que tienen los bordes redondeados ahora sí voy a poner esto en wireframe para que pueda visualizar la parte ¿no? toda la vista de alambre ¿no? en este caso ¿ya? y aquí por ejemplo ya vamos a ir colocando esto a todos los bordes ¿ya? aquí bueno el radio ya está perfecto ¿no? entonces aquí lo único que tendrían que hacer es lo siguiente miren yo voy a seleccionar esta encimera vamos a poner el comando bx ¿ya? aquí aparece de esta forma ¿no? ¿qué voy a hacer? a ver voy a añadir ya o puedo aquí mismo añadir este bloque y el lavatorio en este caso ¿no? que está escondido aquí por dentro ¿no? si pasan su mouse por ahí y lo encuentran acá ¿no? si no a ver vamos a recortar aquí ahí está ¿no? ¿ya? ¿y qué van a hacer aquí adentro? a ver van a poder trabajar con este cuts seleccionan la encimera y seleccionan este recorte ¿no? y ahí aparece ese modelo ¿no? del lavatorio ya aquí lo único que le voy a agregar tal vez sería una grifería entonces buscan aquí arriba también ya donde han sacado el lavatorio ya como si en este caso se va a trabajar una grifería aquí está ya entonces aquí ya lo dejan por este lado ¿no? ya es simplemente saber trabajar con la familia que tenemos ¿no? entonces la familia en realidad se pega a una en este caso se pega a una cara que sería en el piso en realidad ¿ya? y de ahí al resto en este caso es trabajar con una familia de recorte ¿ya? entonces miren he hecho la alteración aquí debió hacerse la alteración también en este otro lado ¿ya? aquí miren lo único que no se está considerando en este caso ah no si se está considerando bien ¿no? mira si al otro lado está bien ya pensé que estaba girado eso ¿ya? a ver una vez más para que lo entiendan ¿ya? el lavatorio ¿ya? se coloca lo voy a colocar aquí ¿ya? primero la encimera ¿ya? entonces aquí vamos a poner encimera ¿ya? para colocar el lavatorio ustedes van a colocar un componente y van a buscar aquí está por imagen ¿ya? yo lo reconozco por la imagen ¿no? aquí está se llama cuba rectangular ¿ya? entonces lo colocamos ¿ya? lo colocamos aquí por debajo ¿ya? y lo más probable es que ustedes en una primera instancia no lo visualicen ¿ya? entonces ¿qué hago aquí? ¿ya? yo puedo utilizar aquí el wireframe para poder seleccionar ¿no? para poder visualizar las líneas en vista de alambre ¿no? entonces todo aparece transparente ¿ya? y aquí voy a utilizar un componente que se llama corte vacío ¿ya? este corte vacío está aquí ¿ya? entonces voy a hacer lo siguiente miren aquí está nuestro modelo ¿no? había colocado en este caso nuestro lavatorio habíamos colocado la encimera y habíamos colocado la familia que era la familia de corte vacío voy a presionar voy a presionar el comando BX aquí para que solamente recorte ese espacio ¿ya? entonces aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? primero ya está posicionado esto le voy a dar aquí un recorte entonces vamos a poner aquí cut seleccionamos la encimera y este espacio ahora en relación al lavatorio está aquí ya lo puedo hacer aquí mismo en el 3D a ver vamos a ver si es que me deja puedo yo moverlo esto de aquí hacia arriba lo puedo pegar por aquí entonces ahí ya lo deja alineado ¿no? sería la posición del lavatorio y ya lo único que hice por último en este caso fue trabajar con un componente de grifería ¿no? que en realidad no está categorizado tal vez en el nombre no lo vayan a encontrar como grifería pero si lo buscan por aquí ya aquí hay una ¿no? y una grifería ya esta sería una grifería de cocina ya entonces ahí ya lo pueden encontrar ¿no? de esa manera ¿ya? esa familia está dentro de la plantilla ¿ya? que les he pasado ya en los días anteriores igual al final les voy a pasar estas familias este proyecto en este caso ya van a poder sacar todas sus familias ¿ya chicos? a ver ¿qué más? ya yo voy a tener en este caso voy a ir borrando ya algunas cosas ¿no? me voy a ir aquí al nivel 5 por ejemplo ya se está poniendo un poco más lento por ese otro nivel por ese 3D ¿no? en este caso ya voy a borrar estos niveles de aquí ya esto ya está agrupado ya entonces yo lo puedo ya ir llevando a mis otros archivos ¿ya? ahora déjame aquí nada más responder aquí que ya volveré a internet bueno entonces ya tenemos esta base vamos a dejarlo aquí de nuevo con un hidden line para que se vea mejor ¿ya? y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? yo necesito pasar estos esta distribución primero a los próximos niveles ¿ya? entonces yo ya sé que esto se va a copiar en el nivel estamos en el nivel 5 ¿no? se va a copiar en el nivel 6 7 y 8 ¿ya? esta misma distribución ¿ya? entonces aquí en el nivel 6, 7 y 8 ya va a tener todos los muros distribuidos ¿ya? los mobiliarios también los podemos hacer de la misma forma ¿ya? pero tal vez aquí que les pueda recomendar ¿no? en realidad no hay mucha información en este archivo en específico no hay mucha información ¿ya? lo que si hay en este caso es está pasando esto por el tema de la cantidad de información que llega a tener la plantilla en sí ¿ya? es información interna prácticamente ¿ya? lo que se está manejando pero ya lo vamos a ver como lo podríamos tal vez después ir solucionando ¿ya? entonces esto también lo vamos a pegar ¿no? en nivel 6, 7, 8 ¿ya? y después de esto voy a pasar a purgar mis modelos ¿ya? entonces me voy a ir aquí por ejemplo a manage ¿ya? voy a hacer un primer purgado ¿ya? y aquí en el primer purgado ustedes pueden primero miren a ver voy a darle aquí en check none para que seleccione todo y aquí yo puedo escoger qué es lo que quiero que purgue ¿no? por ejemplo aquí no voy a utilizar a ver aquí ¿qué tenemos? no, textos no quiero que lo limpie quiero que limpie por ejemplo structural framings ya puede limpiar todo esto structural foundations también puede limpiar todo esto no necesito structural columns también puede limpiar todo lo que son estructuras no las voy a utilizar escaleras bueno no las voy a utilizar aquí también ¿no? entonces puedo seleccionar todo esto y en este caso ya dejarlo sin nada ¿no? aquí lo único que te permite el Revit bueno lo que te pide ¿no? en este caso como requisito es que dejes una ¿no? entonces puedo dejar a ver voy a dejar este de aquí ¿ya? y tengo un montón aquí de escaleras miren que están configuradas en este caso ¿ya? entonces todo esto de aquí por ejemplo ya lo puedo ir borrando voy a dejar la escalera de concreto bueno nada más ¿ya? listo listo ya entonces escalera ya se va un montón de información a ver aquí tal vez utilice los railings también no lo voy a utilizar aquí ¿ya? ¿qué más? por mientras lo voy a seleccionar esos 91 elementos ¿no? quiero que los vaya limpiando ¿ya? entonces ahí ya tendríamos un poco más limpio otra cosa miren aquí en su 3D ¿qué pueden hacer para mejorar? le quitan este View Template lo dejan con Nones ¿ya? se van a venir directamente aquí al Graphic Display Options y le van a quitar sombras le van a quitar este Smooth ¿ya? y nada más ahí lo dejan así entonces ya llega a ser más fácil el tema de la visualización ¿ya? llega a ser un poco más tosca la visualización ¿no? pero eso no hay problema porque después en planimetría recién lo vamos a ir trabajando ¿ya? entonces ya quedó mejor ahí ¿no? ¿qué más voy a hacer? a ver voy a seguir copiando esta distribución en los próximos niveles a ver sería en el nivel 9 si no me equivoco nivel 10 nivel 10 ¿no? aquí ya se llega a tener ese otra esa otra tipología ¿no? entonces aquí le puedo poner Align to Current View ¿ya? ya tendríamos toda esta distribución ¿ya? entonces esto de aquí en realidad ¿qué voy a hacer? voy a seleccionarlo ¿ya? vamos en este caso a darle aquí Edit Type y lo vamos a duplicar ¿no? va a ser el tipo 2 ya le vamos a dar OK yo le voy a dar doble clic a este a este conjunto ¿ya? y vamos a ir borrando lo que no vamos a utilizar por ejemplo este muro de separación ya no va a tener este muro no va a tener ¿no? esto de aquí tal vez se una ¿no? en un solo bloque ya se convierte en una sola sala lo más probable ¿no? que suceda esto ¿no? ya entonces aquí el mobiliario va a cambiar esto de aquí también ¿no? lo tengo que mover ¿no? ya esto de aquí no lo puedo dejar curviado ¿no? lo tengo que dejar recto ya entonces lo dejo ahí nada más conectado de esta forma ¿ya? esta parte de aquí también lo mismo ya lo dejamos ahí conectado de esta forma ¿ya? estos espacios también los conectamos ¿no? correctamente íbamos haciendo estos ajustes ¿no? aquí el baño por ejemplo ya va a ser más complicado tal vez ¿no? ya aquí no recuerdo cómo lo había hecho en el nivel inferior pero vamos a revisarlo después ¿ya? esta parte de aquí creo que ahí estaba en los inodores ¿no? tendría que poner un muro ahí ahorita me estoy dando cuenta de esa parte ¿ya? aquí también ¿ven? ya por ejemplo este espacio de aquí ya no sería ni siquiera una sala ¿no? sería ya prácticamente un espacio muerto ahí se llega a considerar ¿ya? otra cosa a ver aquí me falta el mirror de esta puerta ahora sí ¿ya? entonces este espacio de aquí por ejemplo en esta posición no me sirve ¿no? ya no me sirve tanto entonces lo puedo borrar miren aquí puedo hacer un crecer esta sala tal vez ya hago la distribución de esta sala de aquí ¿ya? y aquí sí puedo tener dos alas ¿no? de pequeño y una mayor ¿ya? ahí por lo menos funciona ¿ya? no sé si la buena la distribución no quedó tan buena aquí ¿no? pero para poder hacer lo típico lo voy a dejar así ¿qué más? a ver aquí bueno esta está bien estoy quedando salas grandes en este caso la puerta la voy a pasar un poco más hacia este lado para ocupar mejor el espacio y listo ¿no? ya entonces ya nos queda bien el espacio aquí ¿ya? ¿qué más voy a hacer? a ver ya tenemos esta tipología 2 vamos a ver ok vamos en este caso a quería revisar nada más antes aquí en el nivel 5 como lo he estado trabajando ahí aquí se borró inclusive la parte del discapacitado ¿no? ya entonces esto de aquí en realidad tenemos que revisarlo bien ¿ya? porque al final esto no va a quedar envidrazado ¿no? tiene que haber un muro ahí de división ¿ya? entonces aquí en nuestra tipología tendría que cerrar un muro ¿ya? que no necesariamente tiene que ser 100% alto ¿no? tiene que ser un muro que por lo menos ya aquí por lo menos a ver vamos a poner a menos 1.40 a ver no tape la visibilidad ¿no? del espacio que se va a utilizar ahí ¿no? ya y aquí probablemente vaya a tener un pequeño problema ya lo bueno es que lo edito aquí se edita en todos los niveles ¿no? ¿ya? ¿cuál sería el problema? que esto de aquí va a ocupar más espacio ya ustedes lo pueden colocar así no hay ningún problema porque después se puede girar ¿no? y este de aquí sí me interesa que encaje correctamente entonces aquí voy a verificar no hay problema ¿no? no llega a afectar ahí nada ¿ya? la línea ahí se pasa un poquito pero es bien bien poco ¿no? se puede girar sin ningún problema ya llega a pasar todavía llega a pasar ¿ya? estos inodoros nada más los voy a mover un poco hacia estos lados finish y listo solucionado nuestro problema de mobiliarios ¿ya? entonces ahora voy a llevar uno de estos mobiliarios en realidad los puedo llevar ya los dos ¿no? los voy a copiar aquí en el nivel 10 y los voy a pegar por aquí solo que aquí en estos niveles ya vamos a tener otra distribución ¿cierto? ya aquí por ejemplo miren como queda este espacio ¿no? tal vez lo podría dejar recto nada más ¿ya? a ver aquí también puedo hacer algo puedo hacer lo siguiente ¿no? puedo desagrupar esto ¿ya? puedo desagrupar no sé si me ha quedado ahí una mobiliario fantasma por ahí que es el inodoro de aquí ¿ya? hay veces que nos quedan los mobiliarios fantasma a veces ¿no? ¿ya? a ver lo voy a dejar el grupo igual de todas maneras aquí porque lo voy a necesitar ¿ya? de cualquier manera vamos a necesitar hacer esa pequeña distribución ¿ya? aquí lo voy a cambiar de disposición tal vez ¿ya? entonces este de aquí en este caso ¿qué cosa es este? este es el grupo ¿no? de los lo voy a lo voy a pinear esto de aquí ¿ya? miren lo pineamos y después aquí quitamos la selección a los piñados ahora sí ya no se selecciona esa parte este grupo de aquí también ¿no? lo puedo pinear ¿ya? y aquí ya no se va a poder seleccionar entonces llega a ser más fácil y otra cosa que puedo quitar aquí también es el select links entonces ya no me permite seleccionar los links ¿ya? llega a ser más fácil para trabajar ¿no? ahorita ¿ya? entonces aquí ¿qué es lo que voy a hacer? vamos a revisar a ver este espacio quedó bien este espacio ya puede mejorarse un poco más ¿no? aquí nada más le cambiamos un poco la disposición tal vez ¿no? ya tal vez esto de aquí lo manejamos con esta pequeña rotación a ver rotar no le quiero hacer copia a ver no lo va a rotar ahí hay algunas familias que sucede eso ¿no? que no se llega a rotar de esa manera entonces lo tengo que rotar una por una ¿no? por separado ya para que pueda funcionar bien ya está otra vez dejo una distribución así ¿no? este mobiliario también ¿no? ya va a quedar un poco más pequeño ya en realidad aquí lo puedo dividir en dos ¿no? a ver vamos a trabajarlo con tres metros por tres metros a ver este de aquí también lo voy a dejar con tres vamos a mover y después lo vamos a alinear aquí tengo esta columna que no me va a dejar acceder tal vez un poco a ese espacio pero ahí ya lo dejamos con esa otra referencia ¿no? a ver aquí estos armarios se van ya podría tener una sala aquí mayor ¿no? ¿no? como les digo hay algunos mobiliarios que no se permiten girar en conjunto ¿ya? solamente si están agrupados ¿no? si están agrupados si es más fácil entonces aquí vamos a dejar lo siguiente ¿ya? vamos a dejar este armario o mejor dicho esta mesa por aquí ya está ya bueno después le coloco una silla ahí ¿no? este armario de aquí también le puedo lo puedo colocar por aquí ¿no? hasta el final tal vez ahí hasta cierto punto nada más puedo hacer que pase por encima del pilar porque después lo que voy a hacer es recortar ¿no? el armario para que se adapte ahí ¿ya? y listo ya este de aquí por ejemplo ahora si tenemos espacio le voy a dar una mesa de 3 metros ¿no? por 1.20 ahora si una mesa gigante ¿no? ya no necesito dejarlo tan apretado ¿no? lo dejo más libre este espacio se queda como está este espacio de aquí a ver ¿qué voy a hacer aquí? yo puedo traer esto de aquí para acá y este de aquí lo podemos dejar a ver si nos va a dejar a ver 100 grados por aquí así de esta manera ¿no? ahí está ya inclusive si se puede le dejo un pequeño corredor ahí nada más ya dejamos aquí la distribución un poco más abierta tal vez y ahí colocamos otro de estos no creo que ya no entra ¿no? ya exagere ahí un poco ya en hacer el aprovechamiento al máximo entonces lo alejamos nada más de este lado lo subimos un poco más y listo ¿ya? quedó bien ahora esta parte de aquí ok todavía se mantiene esta parte de aquí ya va a cambiar a ver este sería ya el otro mobiliario ¿no? entonces lo voy a desagrupar también ¿ya? para que nos quede libre todo este espacio y ahí podamos trabajar ¿ya? aquí tal vez hago una inversión ¿no? en los baños ¿ya? en este lado por lo menos en este espacio de aquí ¿no? ya en este lado se queda para el discapacitado y en los otros lados se queda para el normal ¿no? que puedo tener menos espacio sin ningún problema ¿ya? entonces aquí que tenemos que ajustar este espacio ¿ya? esto es todo este espacio en realidad se viene un poquito más para acá ¿ya? todo este espacio de aquí se puede venir un poco más para este lado ¿no? ya este espacio de aquí está ok tal vez movamos la mesa un poquito más para este lado ¿ya? ahí está ¿ya? este espacio de aquí ¿no? se va en este caso ¿ya? tal vez pueda traer una sala grande ¿no? aquí yo llegué a perder mi sala grande de aquí ¿ya? que era este de aquí ¿no? entonces voy a borrar este de aquí a ver vamos a ajustarlo ahora vamos a ajustarlo ¿ya? esto se va a quedar a ver con cuatro metros y medio este librero se va a pegar aquí esta mesa se viene por aquí y esta silla se viene por aquí ¿no? en este caso tendría que estar invertido esto de aquí ya está ¿ya? y aquí puedo tener también de nuevo otra sala grande ¿ya? esta sala bueno se queda en una sala pequeña ¿ya? ya no tan pequeña ¿no? también llega a ser todavía llega a ser mismo así llega a ser un poquito grande ¿no? ahí está ¿ya? y atendemos la distribución de este nivel completo ¿ya? entonces aquí en realidad ya podría agrupar como es todo diferente ¿no? en este caso ya lo puedo agrupar de nuevo y lo puedo llevar a los próximos niveles ¿ya? esta parte de aquí a ver cómo lo vamos a solucionar ¿ya? tal vez lo solucione aquí con una una distribución de este muro de divisoria ¿ya? porque este espacio va a ser espacio muerto ¿no? no lo voy a poder utilizar ¿ya? y aquí también lo mismo solo que en este caso a ver yo puedo tener aquí un muro a ver que esté quiero que se alinee aquí ahí creo que está alineado ¿ya? y este de aquí en realidad lo voy a mover para que esté más hacia este lado ¿ya? por lo menos ese de ahí ya me sirve que esté alineado de esa manera ahí perfecto ya como les dije esto esta distribución va a cambiar este se va estos dos sinodores se van ahorita ¿ya? aquí lo voy a dejar con una puerta de 90 ¿no? tiene que ser 90 para que pueda entrar la silla de ruedas ¿no? ya que puede estar por aquí el fondo ¿no? puede estar más por acá a ver este espacio está con 1.65 ¿no? lo voy a dejar con 1.9 a ver ya creo creo yo que pasa ¿no? creo yo que pasa si no pasa lo aumentamos un poquito más a ver dos metros lo voy a dejar ya dos metros exactos aquí vamos a dejar una puerta de 70 hasta de 60 podría ser ya vamos a ajustar esto ahí ya y este inodoro especial lo voy a colocar aquí vamos a girar y lo movemos al lugar que necesitamos ¿no? ahí todavía sigue comiendo un poco el espacio ¿no? entonces aquí en realidad a ver ¿qué podríamos hacer? tenemos espacio aquí atrás ¿no? entonces yo puedo ir jugando un poco con estos espacios ¿no? ya no es la mejor solución pero es lo que tal vez se requiere para este esta situación específico ¿no? a ver ya entonces de nuevo aquí a ver ahí ya pasa ¿no? ya pero se tiene en este pequeño diente ¿no? como les digo no es lo recomendable pero es lo que hay ¿ya? entonces aquí también ¿no? este mismo puedo yo trabajarlo en este lado alineamos y todo ¿no? ahí ya queda perfecto ¿ya? y aquí vamos a intentar hacer dos divisiones ¿no? vamos a ver si sale primero aquí en realidad necesito punto ochenta nada más ¿no? entonces vamos a ponerle aquí punto ochenta y dos y medio está perfecto esto también puede ser para adentro ahí vamos a poner el inodoro en este espacio aquí y aquí ya está ya solución ahí para ese espacio ¿no? esa parte de los baños es lo más complicado tal vez para solucionar en esa parte bueno entonces ya tendríamos todo esto listo ya entonces lo puedo seleccionar ya está seleccionado lo vamos en este caso a agrupar se lo voy a poner aquí mobiliario tipo dos y ya lo llevamos a nuestro a nuestros otros niveles ¿no? estos están en nivel 10 11 12 13 si no me equivoco ahí está voy a guardar mi archivo si acaso ya y voy a hacer una copia ahora de nuevo para el nivel superior voy a hacer una copia que va a ser una copia del nivel del tipo 1 ya entonces aquí me regreso al nivel 5 por ejemplo esto de aquí esto de aquí primero primero vamos a copiar los muros ¿no? la distribución ¿ya? vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí en el nivel 15 sería ¿no? a ver vamos a ver aquí en el nivel 15 entonces me llamo a modify ya lo puedo poner aquí a line to current view ya se pega en ese lugar ¿ya? aquí uy aquí sí tenemos otro otro detalle ¿no? que esta planta es reducida ¿ya? entonces aquí en los baños voy a tener que reducir todos los espacios también de nuevo ¿ya? hacer otro trabajo aquí ¿no? que vamos a tener miren todo el espacio que he perdido ¿no? en este caso ¿ya? entonces reformulación ¿no? prácticamente en este sector ¿ya? a ver vamos a duplicar anterior tipo 3 lo voy a poner aquí ¿no? ok vamos a entrar y vamos a ir reformulando a ver estos espacios en realidad ok no hay ningún problema ¿no? cocina aquí ya no me genera ningún peligro este espacio aquí ya no existe ¿no? este espacio se va ya entonces a ver este muro completo ¿no? en realidad se va ¿ya? este se va esto lo puedo alinear aquí y esto lo puedo alinear aquí ya está ¿ya? ahora estos espacios a ver ¿ya? los voy ajustando hasta aquí ok ¿no? este de aquí también a ver vamos a ver primero este de aquí ok este de aquí por ejemplo ya no me sirve ¿no? todo este espacio en realidad ya no me sirve llega a ser muy pequeño ¿no? entonces tal vez aquí sí pueda dividirlo en dos alas ¿no? nada más ¿ya? o sea todo esto se va ¿ya? tal vez aquí a ver vamos a hacer una unión ¿ya? y le haga nada más dos salitas ¿no? aquí al medio salas grandes ¿no? en realidad aquí todavía puede funcionar algo todavía puede funcionar algo en esta sala entonces lo mantenemos ¿no? ya está lo voy a ajustar también ya está y aquí es el problema a ver gran problema voy a mover todo esto ya todos estos muros en realidad aquí menos este y este los voy a intentar mover vamos a ganar unos 40 centímetros ¿ya? entonces ahí ya se gana todo este recompensa ¿no? todo este espacio que tengo aquí ¿ya? entonces a ver vamos a ponerle comando AL vamos a alinear esta parte con esta parte perfecto y ahí ya creo que nos lo podemos encajar todavía nuestros mobiliarios aquí ¿no? ¿ya? entonces ya teniendo esto vamos a darle finish a ese tipo ¿ya? y vamos ahora si traer los mobiliarios ahora nosotros de nuevo ahí tenemos que entrar los mobiliarios ¿no? e ir ya copiándolos y pegándolos ahí en ese nivel ¿ya? se van a borrar algunas cositas tal vez ¿ya? aquí por ejemplo esto de aquí ¿no? 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 voy a dar la primera opción para que se desagrupe todo todo lo que se pueda desagrupar lo quiero desagrupar bueno esta parte de aquí arriba ya se desagrupo ya ahora miren los muros los vamos a piñar y este piso también lo voy a piñar para no seleccionarlo ¿no? no me interrumpa en este caso ¿ya? entonces vamos a ver que podemos hacer aquí y está fácil ¿no? seleccionamos movemos un poco ¿no? si le podemos dar un dislocamiento ahí para darle una movimiento diferente tal vez listo ¿ya? este de los baños lo voy a dejar para el último en realidad ¿ya? porque aquí si yo voy a necesitar en este caso hacer algunos ajustes ¿no? tal vez esto de aquí ya lo voy moviendo ¿no? lo voy dejando aquí alineado con los muros el disjoint aquí lo vamos a poner ya para que se mueva todo eso ya está la base por lo menos ahí ya se unió aquí también aún me siguen quedando muy pequeños los espacios ¿no? esto de aquí también lo puedo llevar un poco más para acá para que no se choque con esta puerta ¿ya? no hay problema ok a ver todos estos espacios de aquí en realidad ya los podría subir un poco más todavía ¿no? entonces los puedo llevar aquí unos 40 o hasta menos ¿no? 30 centímetros nada más ¿no? ya para que se puedan calzar por lo menos ahí ¿ya? ya eso lo voy ajustando después ¿ya? aquí a ver vamos a ajustar nuestras alas vamos a poner este de aquí aquí de acá voy a dejarles alas mayores aquí aquí también tengo otra sala ¿no? queda relativamente buena ahí está este de aquí ok el armario nada más lo tengo que ajustar y ya está este de aquí ya perfecto ya aquí si se pierde ¿no? bueno lo vamos a borrar este de aquí ya está aquí aquí no las alas nos quedan más grandes ¿no? pero en este caso esto conlleva a poder tal vez ¿no? en esta situación trabajar con dos alas diferentes ¿no? con dos personales diferentes aquí ¿no? armario aquí de división tal vez ¿no? a ver esto lo borramos esto de aquí a ver le puedo hacer un mirro perfecto y aquí ya nos queda esta sala también puede quedar más pequeño todavía ¿no? ahí está ya está bueno aquí queda un poquito apretado ¿no? pero ya le puedo dejar así o tal vez hago una inversión aquí ¿no? una inversión de posición ya está ya aquí tal vez ya no le dejo dos meses le dejo una mesa nada más ya por el espacio y aquí tengo que ajustar también ¿no? entonces esto no es un problema en realidad encaja por aquí y aquí se le hace dos de estos módulos ya perfecto ya entonces ahora lo único que nos queda es solucionar aquí los baños ¿no? entonces para los baños yo voy a hacer de nuevo otra inversión ¿no? inversión de posición en este caso ya aquí aquí todavía nos queda ¿no? nos queda ok entonces aún se puede llegar a trabajar ahora ahora estos otros de aquí ya están más complicados ¿no? una que está pegado al pilar ahí también ¿no? entonces vamos a cambiar una puerta de 60 nada más necesitan lo mínimo posible para que entre una puerta aquí por lo menos ya está ya quedó grande todavía este de aquí a ver aquí lo vamos a posicionar este de aquí ya queda más pequeño ¿no? obviamente lo voy a reducir al máximo lo máximo que se pueda a ver 0.75 ya y aquí necesito encajar ¿no? el inodoro entonces aquí podríamos hacer un juego a ver si lo coloco por aquí también podría ser una opción ¿no? ya solo que aquí me invierte toda la parte de las tuberías ¿no? no me conviene tanto tal vez ese ese cambio ¿no? y aquí ¿no? se dan cuenta que está muy muy está muy en este caso pegado aquí ¿no? a ver esta puerta tiene que ser 90 también no puede ser así entonces ahí ya no encaja ¿no? entonces ¿qué hago? a ver vamos a sacar la puerta hacia afuera ya todo este espacio en realidad va a tener que crecer más entonces todavía me queda recurrir aquí a los 20 centímetros tal vez a ver antes antes de moverlo ustedes pueden mover y quitarle este disjoint ya para que se mueva todo en conjunto ahí está ahí medio que entra ¿no? pero en este caso voy a hacer lo siguiente miren vamos a ponerlo más pegado por aquí y voy a intentar dejar en este espacio esa esa división ahí más o menos quedaría así entonces ahí medio que se encaja perfecto ¿no? ahí la puerta obviamente tal vez lo dejo por aquí ¿no? ya ¿lo puedo dejar por aquí? sí no hay ningún problema en realidad ¿no? que va a pasar todavía tiene el espacio ¿no? para poder pasar ahí ya entonces ahí solucionado esta parte de aquí a ver voy a intentar dejarlo en el mismo lugar ¿no? ya y ahí queda perfecto ¿no? no se mueve mucho en realidad ¿ya? bueno esto lo ajustamos nada más un poco para que quede pegado un poco más pegado a la pared y listo ¿ya? entonces teniendo esto ya finalizado ahí aquí también miren ahora le dejamos una mesita nada más ya está ahora sí teniendo todo esto finalizado ¿va? voy a seleccionar todo esto agruparlo tipo 3 ya lo voy a copiar y lo voy a pegar en los próximos niveles ¿no? ya estamos en el 15 a ver vamos a menos al 16 hasta el 20 si no me equivoco ¿no? no ya entonces esperemos que cargue aquí ¿no? ya de ahí lo voy a guardar y tal vez ya lo puedo purgar también ¿no? ya a ver voy a guardar para que no se pierda esa alteración primero y después puedo ir purgando también este archivo ¿no? ya al momento de purgar tal vez ¿ya? lo que yo quiero que se quede grabado son las vistas tal vez ¿no? los view templates que se vayan a utilizar ¿ya? eso sí me interesa bastante entonces todo lo que no se esté usando se va a borrar prácticamente ¿ya? entonces si ustedes pueden crear todas las vistas con todos los elementos que van a usar ¿ya? lo pueden en este caso mantener ¿no? aquí por ejemplo en esta vista llega a ser mucho más pesada en realidad porque toda la calidad de gráfica que ya está teniendo aquí ¿ya? lo hace ¿no? hace que sea tenga esa característica ¿ya? cambio en el otro en la otra vista ¿ya? que llega a ser mucho más limpia y ahí no tendríamos ningún problema en este caso ¿no? ¿ya? entonces aquí por ejemplo en esta vista de aquí ya llega a ser más fácil ¿no? o sea llega a ser pesado pero no tan pesado como era en el otro ¿no? entonces aquí yo puedo comenzar a crear todas mis visualizaciones tal vez ¿no? por ejemplo aquí yo podría crear no se nos va a lajear ¿no? nuestro modelo completo ahí está ¿ya? y después que ya esté finalizado ya se le aplica nada más un View Templates entonces ustedes tienen varios View Templates aquí que les puede servir como referencia ¿ya? este por ejemplo que les estoy aplicando ahorita es uno de los más pesados ¿no? que ya tiene color y sombra ¿ya? entonces aquí estar moviéndose ¿no? entre las vistas ya llega a ser más complicado ahora tienen otros aquí por ejemplo 3D Color también que es bueno ya funciona bien ¿ya? pero este aparece con todas las líneas ¿no? ahí está ¿ya? y el 3D sin color que es el 3D normal ¿no? que he estado utilizando solo que también tiene las somas ¿ya? es algo que ustedes también pueden ir navegando tal vez ¿no? tal vez pueda crear una plantilla después ¿no? que sea solamente para dejar un 3D básico para poder trabajar ya después de haber finalizado recién aplico todas las plantillas gráficas ¿no? o también lo puedo hacer en un archivo que solamente tenga las plantillas gráficas ¿ya? eso sería algo interesante tal vez que se pueda llegar a segregar ¿no? también las plantillas ¿ya? para que no tengan este problema ¿no? de archivos muy pesados en este caso ¿ya? esos archivos muy pesados son por la información que tiene la plantilla en sí ¿ya? no llega a ser por la cantidad de modelo tal vez a veces pero sí por la cantidad de información que tiene la plantilla ¿ya? entonces ahí tienen una opción ¿no? en este caso de la parte de interiores ¿no? han visto cómo lo hemos solucionado con algunos mobiliarios ¿ya? entonces yo les voy a pasar aquí estos archivos ¿ya? para que ustedes también puedan practicar ¿ya? entonces ahí todavía ¿no? en este caso ya les falta ¿no? les faltaría el área de comercio ¿no? que esto ya es algo que ustedes tal vez lo pueden ya revisar con más calma ¿no? recuerden tienen ustedes las galerías en este caso dentro de la propia página de GRID ¿no? entonces tienen ahí las galerías que siempre les comparte Jesús ¿no? ya en el Notion ahí están todas las galerías actualizadas ¿ya? ¿cómo podemos tener o configurar los View Templates? en realidad eso lo vamos a ver en la parte de planimetría probablemente ya probablemente sea la próxima semana no lo sé aún no lo han confirmado pero vamos a poder tener esa esa parte ¿no? ya simplemente explicando lo que es View Templates y filtros también ¿ya? aquí miren para finalizar a ver puedo poner esta vista en perspectiva tal vez ¿no? le va a dar un poquito más de detalle ¿no? le va a dar ese volumen ahí que tal vez necesitemos ¿ya? de ahí falta otros temas todavía ¿no? pero esto ya se llega a ser un poco más extenso ¿ya? por todas las informaciones que le estamos dando ¿no? a nuestro programa ¿ya? cuando ustedes ya trabajen por ejemplo visualización trabajamos solamente con el modelo de arquitectura y de estructuras primero y por último ya recién por último por último le agregan los mobiliarios ¿no? ya para que no quede este peso de archivo tal vez ¿no? que sea en este caso un poco más complicado de trabajar ¿no? ahí está todo su vista por ejemplo ya no sé si ahorita se va ahorita se cierra el revit tal vez ya de tan de tanta información que está procesando ahorita ¿ya? ahí por ejemplo lo voy a dejar ahí y le voy a aplicar las plantillas de vista ¿no? estas plantillas ya están creadas y ya las tienen en este caso dentro de su de su de los archivos que les he compartido ¿no? ya mientras voy a ir cargando aquí ya este archivo final déjenme guardar nada más esta última parte para poder compartirles ese archivo ¿ya? ahí ya nos quedan unas vistas más realistas ¿no? déjenme guardar nada más para poder compartirles todo ese archivo las clases grabadas en este caso las van a tener dentro del grupo de los talleres ¿ya? o probablemente se los pasen ustedes en su grupo de whatsapp ya los solicitan cualquier cosa por ahí ya el equipo de ahorita los va a poder compartir a ver we transfer aquí vamos a mandar este archivo de arquitectura vamos a mandar el archivo a ver hemos trabajado varios archivos ¿no? uno cortina y estructuras a ver déjenme cargar estos archivos y ya se los paso ¿eh? son tres archivos ahí ya está cargando ahí chicos ¿ya? entonces ahí vamos a esperar un poquito que se pueda hacer esa transferencia ¿no? en realidad aquí miren el tema de los view templates no es tan complejo ¿no? es simplemente saber conocer ¿no? la parte de las configuraciones previas que va a tener una vista ¿no? entonces si ustedes llegan a saber configurar una vista en este caso el view template llega a ser más sencillo ¿ya? y todo esto está vinculado miren les voy a dar un pequeño adelanto mientras va cargando ahí el archivo ¿ya? todo esto está vinculado con la parte del visibility graphics ¿no? del graphic display option que están aquí ¿ya? entonces en base a estos dos yo puedo manipular todas las visualizaciones de esta de todos mis elementos ¿no? que tengo en el Revit ¿ya? entonces puedo seleccionar todo por ejemplo si yo le puedo dar una supongamos ¿no? que quiera darle una categoría de color blanco ¿ya? o quiera darle un sólido a todo de color no sé amarillo ya está ¿ya? y quiero que todas mis líneas de contorno también sean de color blanco por ejemplo ¿ya? entonces aquí si yo le doy esa característica ¿ya? absolutamente todos mis elementos se van a colocar con esa característica ¿no? no sé si tal vez a los links los afecte pero ya por lo menos aquí ya los va a afectar ¿no? entonces ya les va a dar esa configuración ¿se dan cuenta? aquí en los cortes también lo mismo ¿no? entonces yo quisiera que tal vez todo esto esté de color blanco tal vez y que las líneas también sean de color blanco ¿ya? entonces estas cositas ya se pueden ir configurando ¿no? dentro de nuestros modelos ¿ya? por ejemplo supongamos que los mobiliarios a ver complementar de amarillo es medio que un púrpura ya ok vamos a ver entonces aquí los mobiliarios lo voy a dejar con color complementar ¿ya? entonces no los mobiliarios nada más ¿no? entonces yo puedo seleccionar ciertos elementos también ¿no? por ejemplo el Furniture System el Generic Models y el Furniture lo voy a dejar con otro color pero un medio magenta tal vez este de aquí a ver más oscuro ¿ya? entonces esos tres mobiliarios en este caso esos tres ítems ¿no? llegan a ser de mobiliarios entonces yo puedo ir cambiando aquí de acuerdo a lo que vaya necesitando ahí está ¿te dan cuenta? ya yo quisiera tal vez no sé darle ya le voy dando las características que se necesita ¿no? ahí de acuerdo a lo que vamos trabajando ¿no? si le pongo aquí a ver aquí en el Graphic Display Options le pongo aquí el Show Edge en este caso me va a mostrar todas las líneas también entonces ahora las líneas ya me van a aparecer con esa característica ¿ya? entonces ahí está ¿no? todo está de color blanco ¿ya? entonces ustedes ya pueden llegar a tener estos gráficos simplemente sabiendo trabajar ¿no? el Visibility Graphics y el Graphic Display Options ya son las dos las dos categorías que en este caso van a tener que aprender ¿no? y que lo vamos a ver ya dentro del taller de planimetría ¿no? ya ahí está ¿se dan cuenta? si quieren tener por ejemplo los renders blancos ¿no? que normalmente llegan a utilizarlo como maquetas también lo mismo ¿no? así en vez de ponerlo amarillo en este caso ya lo puedo poner aquí de color blanco o un gris tal vez ¿no? ahí está ya lo estoy poniendo de color gris para que no se quede en este caso de no se confunda ¿no? con el fondo ahí tienen otra visualización ¿se dan cuenta? ya profesor lo quiero tener todo de color negro a ver ponen aquí de color negro esto y también va a salir ahí van a invertir prácticamente los colores ¿no? entonces todas esas cosas se pueden llegar a hacer dentro de nuestro modelo ya les estoy dando como les dije un adelanto de lo que vamos a ver en la parte de planimetría ¿no? aquí sí tal vez sea interesante ir trabajando también con la parte de las líneas ¿no? que sean visibles por lo menos estas líneas ¿no? ya entonces ahí sí las líneas tal vez sean necesarias ¿no? y ahí también ¿no? si deseo le puedo colocar un fondo de color negro a todo eso ¿no? entonces por ejemplo aquí en el graphic display options yo puedo darle una un gradiente ¿no? en este caso y lo puedo cambiar a todo de color negro y ahí ya nos queda una visualización de este tipo ¿no? tal vez muchos utilicen esto todavía para sus paneles ¿no? algunas veces ¿ya? entonces ya en base a esto por ejemplo yo puedo crear una plantilla de vista ¿ya? y lo puedo replicar en mis otras vistas en general ¿ya? entonces miren yo aplico aquí le voy a dar aquí en show views y vamos a tomar como referencia esta plantilla de vista entonces yo lo puedo duplicar voy a ponerle miren color negro ¿no? fondo negro le voy a poner aquí ok ¿ya? entonces esto llega a ser en este caso una vista que no la debí mover en realidad porque es una vista en 3D ¿no? debería ser una vista normal esta de aquí ¿ya? pero si yo tengo una copia dentro de la copia vamos a ver si esta de aquí también está normal o no esta de aquí también está en perspectiva vamos a ponerle este color y sombra entonces este de aquí ojalá que se esté en isometría voy a duplicar esta vista ya y listo ya ahí chicos a ver ahí les mando el el WITransfer para que puedan descargar el archivo ¿ya? a ver vamos a hacer un duplicado en este caso a ver le voy a quitar este le voy a quitar el View Template primero le voy a dejar en Nons vamos a quitarle las sombras temporariamente ¿ya? y en este caso le voy a activar un Section Box por ejemplo y voy a hacer un Section Box aquí en la planta de este nivel nivel 15 más o menos ya entonces si chicos este taller en realidad lo que estoy haciendo ahorita no hace parte de este taller el día de hoy pero lo vamos a ver en el día de planimetría ¿ya? entonces si pueden manden en los grupos ¿no? también para confirmar ¿no? porque no me han confirmado a mí también cuándo va a ser el día del taller de planimetría ¿ya? entonces ahí solamente para confirmar pregunten en su grupo ¿no? cuándo se va a dar el taller de planimetría y ahí vamos a ver netamente lo que son configuraciones de vistas ¿ya? por ejemplo esta vista de aquí ya lo puedo a ver hecho una copia ¿no? ahí está perfecto lo voy a poner en perspectiva y voy a ponerle el View Template que yo he aplicado ¿no? entonces ahora si se va a ver todo en 3D ¿no? más chévere o inclusive lo puedo dejar en isometría todo esto ¿no? si yo veo que voy a sacarle más el provecho así ¿ya? entonces le aplico nada más el donde está el fondo negro y ya se va a aplicar todas esas características ¿no? en este caso de eso se trata los View Templates que ustedes copien características que ya hayan configurado antes ¿ya? bueno entonces ahí ya lo dejamos esto para una próxima una próxima clase en este caso ¿vale? bueno chicos ya hemos visto bastantes temas sobre la parte de interiores ¿no? hemos visto cómo se desarrolla y ya la continuación sería tal vez la parte de planimetría ¿no? tal vez ahí puedo tener un taller más que me alcance un poco más el tiempo también ya se habla y hablamos un poco de área externa también ¿no? de paisajismo ahí le puedo dar algunas algunas indicaciones ¿ya? para poder ayudarlos en este caso ¿vale? bueno chicos espero que les haya gustado este taller ¿ya? espero que también puedan aprovechar ¿ya? y en este caso eh ya espero que también lo apliquen ¿no? dentro de sus proyectos para sus entregas ¿ya? estén atentos y pidan por favor soliciten ahí el en este caso la la clase ¿no? grabada y también pregunten cuándo va a ser la clase de planimetría porque de ahí ustedes van a estar atentos para tener la continuación ¿ya? entonces bueno chicos por aquí la clase del día de hoy muchas gracias a todos ya les agradezco a todos por haber participado y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad entonces ¿vale? muy buenas noches con todos chicos